El conflicto armado y los bombardeos de Israel en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza está teniendo sus primeras repercusiones en materia económica. La empresa más grande de Francia de transporte marítimo, CMA-CGM, que es la tercera más grande a nivel mundial, anunció que suspende todas sus operaciones por el Mar Rojo hasta nuevo aviso. Esta medida es tomada debido a que Yemen, país por donde transitan cerca de 20.000 buques anualmente que van rumbo al Mediterráneo o rumbo a Asia, exige que Israel deje de bombardear a la población palestina o atacarán a todo barco que vaya en dirección a Israel, como ya fue el caso en días pasados. Esto está obligando a los cargueros a usar una ruta mucho más larga que es bordear todo el continente africano. En Francia, las manifestaciones continúan exigiendo un cese al fuego y las acusaciones de genocidio por parte de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza gana fuerza y es el sector salud que estuvo presente en París. Este colectivo cuenta con más de mil trabajadores del sector salud y exigen que la política de del avestruz se termine. Yo pienso que es el tiempo de parar, yo pienso que es el tiempo de salir del silencio, yo pienso que es el tiempo de decir que una vida humana es una otra y que la vida de palestinos vale la pena que se diga, que se salga de la calle, que se metan todos debajo y que se defiendan. Durante la manifestación se acusó de complicidad a ciertos grupos de alimentación rápida como el americano McDonald's, quienes han distribuido 100.000 raciones alimentarias a los militares israelíes. Pero también el grupo de supermercados franceses Carrefour dan también raciones alimentarias y diversos artículos al ejército de Israel, pero también han construido supermercados en las colonias denunciadas por Naciones Unidas. Esto le ha valido una campaña de boicot y durante la marcha lo hicieron saber, pegando fotos de los niños palestinos que están muriendo en los bombardeos de Israel, pero también muriendo de hambre por el asedio a Gaza. Por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia anunció la muerte de uno de sus colaboradores durante el fin de semana, esto en la ciudad de Rafa, al sur de la franja de Gaza, esto después de que Israel bombardeara la casa en donde había logrado refugiarse junto con otros colaboradores del Consulado General de Francia. Desde París se informó para Canal 14 Miguel Martínez.